And every time I close my eyes Every night, oh yeah, oh why ¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón Y me pueden encontrar en mis redes sociales Como arroba shaspi El día de hoy es miércoles Miércoles de reseña o reacción De Alberto Alarcón Así es, el día de hoy es miércoles de reseña o reacción Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo muy bonito y muy coqueto El día de hoy vamos a hablar sobre una película que se llama 47 Ronin Pero como ya saben que nos encanta ponerle títulos innecesarios a las películas aquí en México Pues aquí se llama 47 Ronin, la leyenda del samurái Así o más originales Y pues esta película se estrenó hace más o menos dos semanas Yo la fui a ver la semana pasada Y debo decir que la vi en 4DX Es una película bastante oriental Digo, casi todos los actores son orientales Es dirigida por Carl Rinsund Dios, qué nombre más difícil de pronunciar Y protagonizada por Keanu Reeves Y Hiroyuki Sanada, que quién sabe quién sea Este director es muy poco conocido No tengo idea de qué otras películas ha hecho Normalmente les cuento qué películas han hecho los directores Pero de verdad, a este no lo conozco Esta película trata sobre la historia de los 47 Ronin Que al parecer es una leyenda bastante famosa para los orientales Y ustedes saben que me la vivo en el cine Me encanta ver distintas películas Y veo películas de todo tipo Incluso cine de arte Pero no sé si en esta ocasión estaba tal vez un poco distraído yo No entendí mucho al principio Quizás tenga algo que ver con la dirección O con el hecho de que todos eran orientales Y al parecer inconscientemente soy un poco racista Porque la verdad no entendí casi nada al principio Pero debo decir que la fotografía está más o menos La dirección, como ya lo dije, es un tanto confusa El diseño de producción está muy oriental Que supongo que está bien Pero a mí la verdad no me gusta mucho No soy muy de cosas orientales Y bueno, las actuaciones están variadas Y es que bueno, es difícil ver distintas expresiones en ciertos orientales Aparte que es difícil diferenciar entre ellos Pero a mí nunca me ha gustado mucho cómo actúa Keanu Reeves Es muy plano, muy serio No sé, a mí la verdad no me llama tanto la atención Y quizás eso tenga algo que ver con mi poca atención Pero bueno, esta historia básicamente trata sobre venganza Típica historia de samuráis Con su gran parte humanista y romántica Que a las mujeres les termina gustando bastante A mí no tanto Y sí, escuché muchos comentarios de muchas chavas que decían Ay, pero qué hermosa historia No mames Pero eso sí debo añadir que la dirección en las escenas de acción Era muy buena De verdad era muy intensa, cautivadora Y más como la vi en 4DX Pues sentí toda la emoción De repente abusaban un poco de los planos detalle Ya saben, esas tomas en las que se ve así nada más Pero no me molestaba tanto Los efectos visuales de postproducción también estaban increíbles Y bueno, a pesar de que este tipo de cine no es muy de mi agrado Creo que a muchos les puede llegar a gustar bastante Sobre todo porque aquí en México la gente ama el anime Aunque no sé qué tenga que ver eso Pero bueno, si te la quieres pasar bien un rato Comiendo palomitas y distraído un buen rato con tanta acción Esta es tu película Aparte tiene su gran dosis de amor Y es un poco meloso Sin embargo, creo que lo mejor de la película Es el final que no es tan predecible Bueno, es predecible en cierto modo Pero no es tan de cliché Está bastante fuera de los clichés De los estándares normales de películas Pero recuerda que esta es solamente mi opinión Seguramente la tuya es mucho más correcta Y quiero saberla Si tú ya viste esta película Ponme aquí abajo en los comentarios Qué te pareció Y dime si te gustó Y estás de acuerdo conmigo Y si todavía no la ves Déjame decirte que todavía está en cine ¿Aún puedes lanzarte a verla? O al menos ve el trailer Y ponme aquí abajo en los comentarios Si te dan ganas de verla Mi nombre es Alberto Alarcón Recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales Como arroba shaspi Twitter, Vine, Facebook Lo que tú quieras Recuerda que es muy importante Que te suscribas Porque subo video Absolutamente todos los días Y nada más de esa forma Vas a poder ver Los videos nuevos que subo En tu feed de la página principal Yo te estaré viendo El día de mañana jueves Con un jueves de harto del mundo Y nos vemos Sea Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook C Coronavirus ¡Suscríbete! ¡Escribe el section! ¡Suscríbete! ¡Unazcla!